Hola a todos y saludos desde España. Bienvenidos al canal Profe Arantxa y a esta clase de matemáticas. Estamos en el tema de las fracciones y hoy vamos a tratar el tema de restar fracciones. Os voy a explicar cómo se restan las fracciones con el mismo denominador, con diferente denominador. Vamos a hacer diferentes ejemplos y con distintos niveles de dificultad como hacemos siempre. Así que nada, el vídeo en conjunto va a ser muy interesante, así que coge papel y lápiz que empezamos. Comenzamos la clase con un breve recordatorio de lo que es una fracción y las partes en las que se divide una fracción. Una fracción es coger un todo y dividirlo en partes y las partes que tenemos las colocaríamos en el denominador, que sería este, y en el numerador pondríamos las partes que se cogen. Existen varias formas de resolver una resta de fracciones. Va a depender de cómo nos encontremos esa fracción. Nos podemos encontrar fracciones con igual denominador. Este es el caso más sencillo. Entonces, cuando restamos fracciones con el mismo denominador, vamos a dejar el mismo denominador y restaríamos los numeradores. Y os lo he escrito aquí arriba. Se restan numeradores y se deja el mismo denominador. Entonces, esto es muy fácil, porque simplemente tengo que poner 3 menos 2, es decir, anoto los numeradores restando y mantengo el denominador. 3 menos 2 sería 1 y un séptimo. Entonces, para restar fracciones con el mismo denominador es tan sencillo como coloco los numeradores, los resto y coloco el mismo denominador y ya está. Bueno, vamos al segundo y haríamos lo mismo. 3 menos 1, restamos numeradores y ponemos el mismo denominador. 3 menos 1 son 2 y en el denominador 5. O sea, que ya tendríamos 2 quintos y ya estaría la resta. Bueno, vamos al segundo caso. Cuando nos encontramos fracciones que tienen distinto denominador, como estas, pues podemos hacerlo de dos formas. La primera manera, que es el método del aspa, es el que vamos a explicar ahora y después a continuación. Yo os voy a explicar la segunda forma, que es haciendo el mínimo como un múltiplo. Entonces, para restar dos fracciones que tienen distinto denominador, primero multiplicamos en aspa el numerador de la primera por el denominador de la segunda y lo colocamos. Vamos a hacerlo. Multiplicamos en aspa numerador de la primera por el denominador de la segunda y lo vamos a poner 7 por 3, 21. Vale, ahora ponemos el menos. Ahora volvemos a multiplicar en aspa y multiplicamos el numerador de la segunda por el denominador de la primera, o sea, 1 por 5. Multiplicaríamos así, 1 por 5 y sería 5 y lo pongo. Y ahora esto es, el segundo paso sería multiplicamos denominadores, 5 por 3, o sea, que pondría 15. Y luego después resolvemos, 21 menos 5 son 16, 16 quinceavos. Bueno, veis, súper fácil. El método del aspa, cuando solamente nos dan dos fracciones para restar, no es necesario ni hacer el mínimo como un múltiplo de los denominadores que parece como que retrasa un poco el proceso. Simplemente con hacerlo en cruz nos vale, o sea, multiplicaríamos numerador de la primera por el denominador de la segunda, que sería 3 por 9, 27. Menos, pongo el menos. Ahora, numerador de la segunda por el denominador de la primera, 4 por 1, que es 4. Y después en el denominador, el segundo paso, multiplicamos denominadores, 9 por 4, 36. Y ahora esto sería 27 menos 4, que serían 23, 23 treinta y seisavos. Bueno, segundo caso que también se ve bastante sencillo. Ahora vamos a, en la siguiente pizarra, ya os voy a explicar cómo se hace la resta de fracciones con el mínimo como un múltiplo de los denominadores. Vamos a trabajar ahora el tercer caso de restar fracciones. En este caso es fracciones con distinto denominador, pero en lugar de resolverlas como la vez anterior por el método en aspa, lo vamos a hacer por el mínimo como un múltiplo, es decir, haciendo el mínimo como un múltiplo de los denominadores. Y os he puesto los pasos y ahora estos pasos los voy a ir explicando y voy a ir resolviendo la fracción a la vez. Entonces, primero, vamos a calcular el mínimo como un múltiplo de los denominadores. Entonces, siempre que venga, es importante que pongáis mínimo como un múltiplo aquí a un ladito, aunque sea tan sencillo como este caso, que el mínimo va a ser el producto de los dos. Entonces va a ser 5 por 9, que es 45. Bueno, una vez que ya tengo el mínimo como un múltiplo, que es el primer paso, ahora vamos a ir dividiendo entre cada denominador y multiplicando por cada numerador. De la siguiente forma, vamos a colocar menos, o sea, las dos fracciones que tenemos sin nada y vamos a colocar ya el mínimo como un múltiplo en el denominador. Y ahora, siguiendo lo que dice aquí, dividimos el mínimo como un múltiplo entre el denominador, o sea, 45 entre 5 da a 9. 9 por 7, 63. Repito, dividimos el mínimo como un múltiplo entre el denominador y multiplicamos lo que nos da por el numerador, o sea, 45 entre 5 a 9. 9 por 7, 63. Repetimos con el otro, 45 entre 9 a 5. Si ahora restamos, 63 menos 10 serían 53 y dejamos el mismo denominador que sería 45. 53, 45. Os recuerdo que siempre que terminamos una operación, si se puede simplificar hasta conseguir la fracción irreducible, pues es interesante hacerlo. Lo que pasa es que este en principio se ve que ya no se puede simplificar más. Bueno, pues en el segundo ejemplo, pues vamos a hacer también el mínimo como un múltiplo de los denominadores, para lo cual, pues como ya sabéis, tenemos que factorizar cada uno de los denominadores, 6 que sería 3 por 2 y 20, que si lo factorizamos aparte sería a 2, 10, 2, 5, 5 y 1. Entonces sería 2 al cuadrado y por 5. Bueno, como ya sabéis, el mínimo como un múltiplo cogemos comunes y no comunes con el mayor exponente, entonces vamos a coger el 2 al cuadrado por 3 y por 5. 4 por 3, 12 y 12 por 5 que son 60. Luego el mínimo como un múltiplo sería 60 y es el que tenemos que colocar aquí como denominador, 60 y 60. Y ahora si seguimos los pasos, pues ya decimos que dividimos el mínimo como un múltiplo entre cada denominador, o sea, 60 dividido entre 6 que da 10, 10 por 5, 50. Y luego 60 dividido entre 20 que da 3 y 3 por 7, 21. Es decir, hemos dividido entre cada denominador y luego lo hemos multiplicado el resultado por el numerador. 60 entre 6 a 10, 10 por 5, 50. Y 60 entre 20 que da 3, 3 por 7, 21. Y ahora restamos 50 menos 21 y da 29 sesentavos. Bueno, pues ahora ya a continuación, este ejemplo ya se queda resuelto. A continuación ya te voy a proponer varios ejemplos de restas de fracciones. Puedes pausar un momento el vídeo e intentar resolverlos. Y ahora ya a continuación te explico yo brevemente. Te dejo la solución de todos los ejemplos, los primeros que ya lo tienes aquí puesto. Te lo explico brevemente y ahora ya os voy a resolver estos dos yo, como llevan tres fracciones cada uno para que veáis cómo serían. Bueno, el primero como veis son fracciones con el mismo denominador, entonces simplemente es restar los numeradores y se deja el mismo denominador y aquí luego pues he sacado la fracción irreducible simplificando. En el segundo ejemplo igual, se restan y simplemente hacer la resta y ya está. Bueno, este caso que es el caso de una fracción, o sea, de un número al que se le resta una fracción, pues yo os doy un secretito en el que si ponéis cuando aparece solo un número le ponéis como denominador 1, pues ya tenéis una resta normal y corriente y lo podéis hacer sin ningún problema y el resultado ahí os le dejo. En este pues bien se puede hacer sacándolo con el método de Aspa, 5 por 8, 40, hubiésemos puesto 40, pero aquí se ha hecho el mínimo como un múltiplo, entonces es 24 y bueno, como decimos en el caso anterior, dividimos entre el denominador y vamos multiplicando por cada numerador. Bueno, pues vamos a este ejemplo que vamos a resolverle en el que a simple vista, pues el mínimo como múltiplo es 20, como os he dicho antes, está bien si siempre lo indicáis para recordarlo, lo primero y lo segundo, pues porque si estáis haciendo un examen, pues el profe siempre agradece que se ponga cuanto más datos mejor, entonces pondríamos el mínimo en 20 en todos los denominadores y dividiríamos 20 entre 5 a 4, pues 4 por 4, 16, luego 20 entre 20 a 1, 1 por 3, 3 y 20 entre 10 a 2, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, 4 y entonces ahora ya simplemente hacer la resta de los numeradores que sería 16 menos 7 que sería 9 veinteavos, entonces este ya estaría resuelto y veis que es un proceso muy mecánico y muy rápido lo de la resta. En cuanto a este, el mínimo como múltiplo sería pues 2 al cuadrado y por 3, cuando se vea a simple vista no hace falta estar factorizando, entonces el mínimo como múltiplo sería 12, que es el que vamos a poner en todos los denominadores, aunque cuando ya practiquéis no hace falta ponerlo en todos, con que lo pongáis en un ovale, pero ahora hasta que ya las operaciones cojáis más soltura está bien hacerlo así, 12 entre 4 a 3, 3 por 3 es 9, 12 entre 2 a 6, 6 por 1 es 6 y 12 entre 6 a 2, 2 por 1 es 2, entonces 9 menos 6 menos 2 me queda 1 y sería 1 doceavo, entonces pues ya tendríamos resueltos todos los ejemplos que os he propuesto. Bueno, espero que este vídeo te haya servido y que hayas entendido el proceso de restar fracciones y puedas diferenciar bien unos casos de otros, luego ya tú puedes elegir cuál es el método que más te interesa y el más adecuado. Bueno, si te ha gustado el vídeo pues me gustaría que me dejases un like y me dejes algún comentario con cómo te ha parecido la explicación, puesto que para un canal que está empezando es muy importante vuestro apoyo en esos comentarios, también te animo a compartir el vídeo en las redes y como siempre te voy a dejar en la caja de descripción PDFs que puedes descargar con toda la información de este tema y con los ejercicios para irte al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!